Bienvenido a BlochPocket.com. Soy Antonio Cambronero. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes instalar WordPress 5.0 manteniendo las funcionalidades del editor clásico, digamos, no el editor de bloques que se instaura o se implanta con WordPress 5.0, sino el de siempre. Y en este vídeo vamos a ver cómo puedes hacerlo sencillamente, en un pispás. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es revisar cómo tenemos las actualizaciones automáticas en nuestro panel de control de cPanel. En nuestro caso estamos en SiteGround, por supuesto, y lo que hacemos en cPanel es bajar hacia la sección de herramientas de WordPress y entrar en actualización automática de WordPress. Aquí es donde vamos a poder repasar o comprobar si tenemos actualizaciones automáticas o no. Esto es muy importante porque si las tenemos automáticas, pues puede que se actualice WordPress a 5.0 sin que nosotros nos enteremos, se rompa algo y provoquemos en nuestro sitio web de producción un desastre. Como no queremos eso, pues vamos a vigilar esto con cuidado. Entonces entramos en esta opción y en este enlace que dice ajustes de actualización automática, vemos aquí antes que nos dice que las actualizaciones automáticas de las nuevas versiones principales de WordPress, en este caso la 5.0, están actualmente en espera. Esto significa que si entramos aquí en ajustes de actualizaciones automáticas, vemos que efectivamente estamos actualmente en la versión 4.9.8 para este sitio web, para esta cuenta de WordPress, en esta cuenta de hosting y tenemos que las actualizaciones importantes, que son esta por ejemplo, la 5.0, está puesta que se realice a las 24 horas de que se lance. Así que como se lanzó ayer, en el día en el que estamos grabando este vídeo, todavía no han pasado 24 horas, pues podríamos realizar, como dice aquí, pues a través del WP Admin, podemos realizar la actualización a WordPress 5.0 y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar también que tenemos que para las actualizaciones menores, es decir, por ejemplo, de la 4.9.7 a la 4.9.8, pues se realiza inmediatamente. Es una actualización menor que suele traer actualizaciones o mejoras en la seguridad, etcétera, y eso es importante hacerlo cuanto antes. También las actualizaciones mayores hay que hacerlas cuanto antes, pero claro, ahí puede haber algún problema. Es probable que haya alguna incompatibilidad y eso es lo que tratamos de evitar poniendo aquí, en vez de inmediatamente, pues 24, 48 o 72 horas. Bueno, 24 es un tiempo, un intervalo razonable. En cuanto a la actualización de los plugins, pues bueno, yo lo tengo puesto a que no, porque prefiero hacerlo manualmente, ya que los plugins también pueden provocar algún tipo de error o de problema temporal y circunstancial. Bien, de acuerdo, pues nada, entonces lo que hacemos después de haber revisado esto es ir a nuestro dashboard de WordPress para proceder a la actualización de WordPress a 5.0. Bien, estamos en el escritorio de un WordPress, del WordPress de un sitio web. En este caso, en el escritorio, en la opción de escritorio, vemos que en la sección de un vistazo, pues nos indica que estamos en la versión 4.9.8 de WordPress utilizando un tema y usando un framework o la versión del framework Genesis 2.7.1, que es la última. Entonces, simplemente hay que hacer clic en este botón para actualizar a 5.0. Hacemos clic. En este caso, lo siguiente es una pantalla, la pantalla típica también del escritorio donde están las actualizaciones. Aquí aparecen, además de actualizaciones de plugins y temas, aparecen las actualizaciones del core de WordPress. Entonces, aparecen dos, se ven dos, porque tenemos disponible la versión en español y la versión en inglés. Como estamos utilizando, en este caso, para este ejemplo, el framework de Genesis, pues es indiferente porque hay una traducción automática en el framework de Genesis. Por lo tanto, vamos a hacer clic aquí en la versión en inglés y vamos a ver qué sucede a continuación. Y lo que sucede es que, después de esperar unos cuantos segundos, se muestra la pantalla de bienvenida a WordPress 5.0. Estamos ya en WordPress 5.0. Enhorabuena, señores. Maravilloso. Esto es muy sencillo de realizar. Además, si hacemos scroll en la pantalla hacia abajo, vemos que efectivamente ya aquí indica versión 5.0. Y, por supuesto, en el escritorio también habrá cambiado la información relativa a nuestro sistema. Ahora nos dice que WordPress 5.0 está funcionando con el tema White Space Pro usando Genesis 2.7.1. O sea que, enhorabuena, hemos dado un gran paso adelante. Ahora lo que vamos a hacer es ver si se rompe Gutenberg o no. Esto es fundamental. Esto lo explicamos en otro de los vídeos que puedes ver en blogpocket.com y es primordial. Es lo que vamos a hacer. Es decir, si se rompiera Gutenberg, hay que pasar obligatoriamente el plugin o hay que instalar obligatoriamente el plugin de Classic Editor. Pero si no, lo podremos dejar así como está todo. Entonces, simplemente lo que hacemos ahora es hacer clic en la opción de entradas para editar una entrada cualquiera y ver si aparece la fatídica pantalla en blanco o la pantalla de bloques de Gutenberg. En este caso, pantalla en blanco. Hay incompatibilidad, señores. En este tema, esta plantilla que está utilizando este sitio web, es incompatible con Gutenberg. Así que, obligatoriamente, hay que instalar Classic Editor porque si no, el usuario de este sitio web no va a poder seguir trabajando a menos que volviésemos a la versión anterior que es perfectamente factible desde Cpanel, desde esa pantalla de actualizaciones automáticas. Bien, como esta actualización ha sido manual, eso sería a lo mejor un poquito más complicado. Así que, nada, rápidamente lo que vamos a hacer es instalar el plugin de Classic Editor. Entonces, vamos a la sección de Plugins, a Añadir Nuevo y en la página de Plugins vamos a buscar el plugin aquí, Classic Editor. Tecleamos Classic Editor para ver que en la página de resultados de Plugins aparece este plugin. Hacemos clic en Instalar Ahora y cuando se instale, haremos clic en el botón Activar para activarlo. Este plugin nos va a permitir, indistintamente, editar con el editor clásico, con el editor de siempre o con el nuevo Gutenberg. Bueno, hacemos clic en Activar, como decía, y eso de poder elegir entre el editor clásico y el nuevo, pues, bueno, nos va a poder permitir, hasta que no haya una nueva versión de esta plantilla que da problemas con Gutenberg, la que está utilizando este sitio web, no sea compatible con Gutenberg, pues, tendremos que seguir utilizando el Classic Editor. Si no tuviésemos en un tiempo razonable una nueva versión de ese tema o de esa plantilla, habría que plantearse cambiar de la misma. Así que, nada, ya tenemos el Classic Editor instalado. Vamos a Ajustes para hacer una pequeña comprobación. Hay una pequeña configuración aquí, en Ajustes. El editor predeterminado para todos los usuarios es, por defecto, el editor clásico. Vale, correcto. En este caso nos viene bien porque, además, Gutenberg se rompe, como hemos visto, con lo cual el usuario, el administrador de este sitio web, tiene que utilizar el editor clásico. No puede utilizar Gutenberg porque la plantilla no lo permite. Así que, nada, editor clásico de forma predeterminada, pero que también permita cambiar de editor. Es decir, que si en algún momento tenemos una nueva versión, como decía antes, de la plantilla, pues que, incluso sin hacer nada, podamos empezar a editar con Gutenberg. Así que, nada, esta configuración predeterminada la dejamos. Y ahora, lo último que hay que hacer es volver a las entradas para comprobar que si entramos... Bueno, primero vemos que se indica aquí que el editor clásico es el predeterminado. Y si nos fijamos en este pie de opciones que aparece cuando ponemos el cursor encima de un título, de un artículo, de una entrada, aparece la posibilidad de editar en bloque, editar con Gutenberg o editar clásico. Pero también, simplemente como está el editor clásico elegido como opción predeterminada, lo vimos aquí en la pantalla de ajustes, pues hacemos clic en la entrada correspondiente y vemos que pasamos al editor clásico. O sea que hemos resuelto el problema. Esto es lo que pretendíamos ver en este vídeo. Y es que si se instala WordPress 5.0, muy fácil, con el cPanel de SiteGround, por ejemplo, es con un clic, si instalamos o automáticamente, a lo mejor se ha realizado, si tenemos activas las actualizaciones automáticas, pues si vemos que se rompe Gutenberg, es decir, que no funcione, para cuando queremos editar un artículo, pues lo que tenemos que hacer es instalar y activar el plugin Classic Editor, que de forma predeterminada nos va a permitir trabajar, como siempre, con el editor de siempre, el que no es de bloques, el nuevo. Y esto es todo lo que quería contarte en este vídeo nuevo de blogpocket.com, un poco para explicarte qué tienes que hacer, cómo puedes instalar WordPress 5.0, cómo puedes detectar si se rompe Gutenberg o no, y cómo puedes resolverlo pasando a la versión anterior. Esto es todo lo que quería contarte. Te hablo, como siempre, encantado Antonio Cambronero. Nos vemos en Blog Pocket.